Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en vivo en la ciudad de Buenos Aires y hoy es el Día del Orgullo te voy a mostrar cómo se manifiesta la gente toda la gente, carroza, gente de todos miles y miles de personas, mirá, mirá esto mirá lo que es esto vamos a hablar con los chicos, mirá todo bien contento, queréis decirme las palabras ¡Ven! 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 Argentina, mirá lo que es esto, el mundo, el mundo está viendo, hoy el día del orgullo y el Marce te muestra, ¿cómo andan chicos? Hoy me encontré con esta marca multitudinaria, algunas palabritas, yo soy Marce, tu nombre? Bárbara. Bárbara, qué expresas hoy, qué sentís? Impresionante, orgullo total. Estás contenta, te sentís libre, libre como Rose en el barco cuando bajo el diálogo. Dale, dale, qué seguimos, dale, mirá el rey, mirálo, 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 mirálo. Algunas palabritas, la mejor marcha. Muchas carrozas, mucho color. ¿Cómo te va, capo? ¿Cómo estás? Yo soy Marce, tu nombre. Expresate qué sentís hoy. Che, mirá qué luquete, conejo negro. Te sentís contento, libre, mirá qué luquete, mirá, pará, pará, pará. ¿Quién te hizo esta producción? Yo. Vos. Mirá, muy bien, muy original. Y el señor, ¿quién te produjo? Che, me gusta la máscara. Me gusta. Sí, sí, sí. ¿Quién te produjo el luquete? Nosotros mismos. Che, muchos borcegos se están usando, ¿no? Sí, se están usando. Gracias. Muchos borcegos. Son gatitos. Dale, 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 que esto es una locura. Dale, dale, dale. Esto es Argentina. Dale, dale. El mar se te muestra lo que nadie te muestra. Dale, dale. ¿Todo bien, chofer? Tranquilo. Vas a paso de tortuga, ¿no? Una tortuga anda más rápido. Sí, dale. Tranquilo, dale, dale. Mira lo que es esto. ¡No! 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 Flora 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 Felicia Flora Florencia de la vez a ver si podemos que nos diga algo Flora 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 ¡Ahhh! Vale, seguimos con Teodica de la V, dale, dale. Marce te muestra todo, dale, 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 que seguimos acá, dale, es un descontrol esto, la gente está eufórica, está contenta, dale, la gente de acá. Bueno, es lo que pasa en Argentina, dale, 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 esto es tremendo, es tremendo, es tremendo, ¿cómo le va? Che, qué luquete, ¿eh? ¿Quién te lo diseñó los anteojos todos? Estos parecen los anteojos de Terminator, viste el policía de Terminator, no son esos, no, dale, dale, no, por ahí, viste el resucito, dale, dale, que seguimos acá, dale, dale, estamos acá, eh, tomando la cervecita, dale, dale, ahí con Florencia de la V, la vemos allá, ahí la estamos a ver, Florencia. Bueno, chicos, mucha gente, miles de personas, salgo por el calor de estos bocas, dale, 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 mucha gente, mucho choripán, dale, como es habitual en Argentina, mucho choripán, mucho choripán, mucho choripán, mucho choripán, mucho choripán, muchas carrozas, vení, vamos a hablar con los chicos, mucha belleza, mucha belleza, ¿cómo le va, capo? ¿de qué medio sos? Contale a la gente. ¿Cómo, cómo, 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 pero? ¿Sos de algún medio? Sí, sí, sí. ¿De dónde? De Corea. De Corea, ¿de qué parte? De Corea, un saludo a Corea. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué medio de Corea? Ah, no, en 7, 7, no. Bueno, eh, medio, diario, television de Corea. Ah, no, 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 soy, soy, soy. ¿Particular? Bueno, gracias, 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 gracias. Seguimos, bueno, la gente de Corea. Hola, capo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, yo. Gracias, gracias. Me están en tu medio, son muy buenos. Gracias a vos. Gracias, gracias de verdad. Gracias, bueno, el cariño de la gente es lindo, ¿no? Es lo que a veces, a veces me bajone, digo, el cariño de la gente, la buena onda. Y bueno, me siguen los chicos, mucha gente, dale que seguimos acá, muchas, miles de personas y miles, hola, ¿cómo están? Miles de personas. Vamos a hacer una pausa y limpiamos la, no, limpio la cámara así. Dale, dale, dale. Ahí está, no es cierto. Se ve un cosito, un dedito ahí, eh. Qué luquete, dale que seguimos, gracias. Dale que seguimos acá. Dale, 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 dale. Digo que es un desfiladero de carrozas, de gente. Es tremendo, es tremendo. Dale, dale, dale. Todo esto es la fiesta del orgullo. Dale, 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 dale. Recién la vimos a Florencia de la V en la carroza, arriba del micro. Dale, dale, dale. Capo, unas palabritas. ¿Qué sentís el día de hoy? Mucha felicidad, mucha felicidad. Chicos, alguna palabrita en el día de hoy. ¿Qué sentís? Mucho orgullo. ¿Estás contento? Libre, libre, libre. Yo no entrevistaste en el KDT. Dale, dale, dale. Ni me acoó tanta gente. ¿Cómo andan chicos? Los chicos cuidando acá. Mirá cómo hacen el cordón. Seguimos acá. Mirá los chicos acá. Más chicos en el día del orgullo. Con esas... Mirá lo que es esto. Más chicos ahí, eh. Son las diosas de Argentina. Mirá. Es increíble el pelo verde. Me gusta, eh. Dale, dale, dale. Mirá esos ojos. Todo es increíble. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá lo que es esto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Compartí el video para que lo vean en otros países, che. Esto es Argentina. Dale, dale. Todo bien, hola. Todo bien, chicos. Buena onda. Dale, que seguimos. Dale, 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 dale. Te encontrás con gente. Es muy loco esto porque te conocen, pero vos no conocés, pero es lindo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, dale. Mirá lo que es esto. ¡Es igualita que tú! ¡Vamos! 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 Ellos bailan, parecen sirenas. ¡Es increíble! ¡Mirá qué lujete! ¿Qué? ¡Darío! ¡Darío! ¡Un abrazo! ¡Lo mejor, Darío! Bueno, Darío Darío, de mi corazón Me emocioné Está en el cielo Gracias Seguimos Te encontrás Dale, dale Esta es la fiesta Mirá lo que es esto Sigue, sigue Esto es así Mirá qué luquete ¿Cómo estás? ¿Querés expresarte en el día de hoy? Muy bien, estamos disfrutando Ella viene de Francia ¿De qué parte? ¿De Francia? ¿Cómo se llama la ciudad? Paco, qué lindo ¿Cómo ves toda esta fiesta en Argentina? Perfecto, me encanta ¿Se hace en Europa y en Francia? Está bien, escuchame Francia limita con Italia, ¿no? Sí Ah, bueno Bueno, gracias Gracias Bueno, seguimos Gente de Francia De Estados Unidos De África De Noruega De Bélgica De Australia De Bolivia De Sudáfrica De Venezuela De Estados Unidos De Canadá De Toronto De Japón De Corea Gente de todos lados Y esto es así El mundo Y el mundo lo ve ¿Por dónde? Por YouTube Dale Este es así Seguimos un poquito más Dale, 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 dale También están los chicos De Cruz Roja De Cruz Roja Argentina Los quiero felicitar yo Porque también cumplen un laburo Los chicos de Cruz Roja Argentina Cruz Roja en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, un laburo De vocación Sí Bueno Les mando un saludo A los chicos ¿Qué función cumple verdaderamente? Cruz Roja Argentina Salvación Todo esto, ¿no? Ayudar al otro Ayudar al otro Me encanta Aguante la Cruz Roja Argentina Gracias, dale Qué lindo, ¿no? Ayudar al otro Dale, dale Que seguimos Dale, dale Mirá los choripanes argentinos Dale, mirá El verdadero El verdadero El verdadero Ustedes de loco Mirá lo que es esto Sigue La gente llegando Miles y miles de personas Y vamos a hacer una pausa Porque estoy cansado Dale, Maradona Mirá, Messi ¿Qué opinás, Messi? La toca Messi Para Di María Y entra el gol Dale, dale Que hacemos una pausa Dale, 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 dale Dale Pero seguimos acá en Congreso Chicos, hola ¿Cómo están? Yo soy Marce ¿Qué representa este día? A ver el Vamos a escucharlo Dale ¿Qué representa este día tan especial para vos? Libertad Libertad ¿Te sentís libre? Totalmente Me encanta ¿Tu opinión, campo? Felicidad Felicidad No, libertad Felicidad, señor Derecho Derecho Gracias, chicos Lo mejor Gracias, gracias Esto es así Dale Te amo ¿Todo bien? Todo bien Bueno Un saludo a tu amiga ¿Qué sentís el día como hoy? El tabo es re bueno ¿Cómo te llamás? Bianca Bueno, Bianca Lo que estás contento ¿Qué pena? ¿Estás feliz? ¿Libre? Reconten que hay más y te voy a vos Gracias Bueno, así es lo mejor El tema es ser feliz Gracias, Bianca Gracias El tema es ser feliz Qué buena onda, ¿no? De verdad Hay que aceptar Las cosas Y esto es así Y esto es así Dale, chiste ¿Quién es tu papá Que tiene autoridad? Y te gustan los hombres Decíselo Papá No es cierto, chicos Vení ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Alguna expresión en el día de hoy? ¿Querés expresar de qué sentís? Yo le pregunto eso a los chicos Orgullo 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 y amor ¿Vos? También ¿Vos? ¿Tu opinión? ¿De qué parte? ¿De qué país es? Estados Unidos Estados Unidos Yo ando mal con los verbos Pero voy a estudiar Ayana estudia inglés Bueno, ¿qué siente él? Paz ¿Se hacen en Estados Unidos Estas marchas, digo? En Estados Unidos Hacen estas marchas En Estados Unidos ¿Como esto? Es diferente No es realmente una marcha Es una parada Una parada Es como Corporaciones Que van y Marchan por la calle Sin Sin Muchos Atendentes ¿Qué dice? Es más como estático Lo que hacen ellos Tipo Le dicen parada Es como Diferentes puestos Con la gente Pero tanto Tantas fiestas Como acá No tan No marchan No marchan Ah, no marchan Gracias chicos Y la mejor onda Saludos a los Estados Unidos Gracias Gracias, gracias Gente de Estados Unidos Hablamos con gente Te encruzás Che, viste como hablo de bien Te encruzás Te encruzás Te encruzás Te cruzás con gente De todo el Creo que hablamos con gente De todo el mundo De verdad lo digo Qué sé yo Qué país no hablé Le mandamos a todo el mundo Dale que seguimos Y ya cerramos el video Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vamos a hablar con los chicos Hola ¿Cómo te va? ¿Qué sentís el día de hoy? Contame Yo soy Marce ¿Tu nombre? Hola Soy Nahuel Nahuel, un gusto Nahuel Qué luquete Nahuel Miren, miren Nahuel ¿Qué sentís en el día de hoy? Expresate Mucho orgullo La verdad Me llena de alegría Que todos podamos disfrutar Estás contento, digamos Disfrutando Hasta largas olas de la noche Hoy Sí ¿Hasta qué hora nos quedamos? Sí, hasta que nos sentimos de vuelta Hasta que salga el sol Gracias, che Gracias de verdad Es una fiesta Si quieren venir Vengan Porque la gente La están pasando bien Y bueno La libertad es así Y la vida es así Y a veces tenés que hablar Y no sabés qué decir Dale, 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 dale Dale, dale ¡Adiós! ¡Quién es más gasolina! Hola, ¿cómo te va? ¿Algunas palabritas que querís expresarte en el día de hoy? No A ver, ¿qué querés decir? ¿Qué sentís? Me siento identificado De que El gay Quiere ser algo natural y propio ¿De dónde estás? ¿Tenés un acento? Soy de Colombia Colombia Un saludo a Colombia Dale ¿Vos te querés expresar? ¿Qué sentís? No, mirá Es la primera vez que vengo A la manifestación ¿Y cómo la ves toda esta? No, la verdad que desconocí No pensabas que iba a ser De esta magnitud No, no pensaba ¿Contento? Sí Gracias, chicos Gracias, dale ¡Hola! ¿Estás todo bien? ¿Estás todo bien? Me gusta la gasolina Quiero más gasolina Dale, dale, dale ¿Estás todo bien? Dale, quizás vamos ¿Estás buscando? Dale, estamos acá Chicos, dale, dale Dale, que nos vamos Dale Salimos bien ¿Qué nos ha hecho? Marce Show Marce Show Dale Dale Marce, ¿no es su favor? Le manda un saludo al grupo de Dance ¿Al grupo de? Dance Dance Dale Grupo Dance Le mando un beso, Grupo Dance Garpe lo que des, hijos de puta Dale, lo quiero Antonio, Antonio, Antonio Antonio la Nieva, por favor ¿Eh? Antonio la Nieva ¿Julieta Nieva? Antonio la Nieva Antonio la Nieva Agarpa lo que... Dale Dale Dale, gracias Dale, dale Te comiste un cariño para vos Dale Gracias La gente El cariño Pero es lindo A veces te bajoneás Y el cariño de la gente en la calle Es lo que te la fila Choripanes argentinos Dale, dale, dale De verdad Dale, que esto es así Dale, nos vamos, chicos Dale, dale, dale Lindo los chicos En la calle Te corren Te quieren saludar Lo único que me gritan Carpal ¿Qué le ves, hijo de puta? ¿Voludez? ¿Qué digo yo? Pero es lindo El cariño de la gente Los chicos Hola, chicos El hielo Mirá lo que es esto Increíble Dale, dale, dale Aquí seguimos Acá seguimos Chicos Se quieren expresar ¿Qué opinan de este día? ¿Unas palabritas? No ¿Tienen vergüenza? Dale, dale, dale Lo dejamos Dale, dale Nos vamos Mirá qué luquete Mirá qué luquete Mirá lo que es esto Es increíble Che Algunas palabritas en el día ¿Te querés expresar? ¿Querés decir algo? Sí Vamos por la ley Integral Brand De la ciudad de San Luis Venimos a acordar A todas las compañeras Que todavía le falta El acceso al derecho Al trabajo Y a la educación ¿De qué provincia? Soy de la provincia de San Luis Bueno, un cariño a San Luis Muchas gracias Gracias a vos Gracias Bueno, chicos Nos vamos Estoy muy cansado Qué luquete Me gusta, eh Me gusta Nos vamos De la ciudad de Buenos Aires Esto va a estar Hasta largas zonas De la noche Con los chicos Mirá qué luquete Dale Nos vamos Mirá el marinero acá Señor Se quiere expresar Qué luquete, boludo Che, expresate ¿Te decís algo? No sé qué te puede decir Estás en pareja Bolivia Estás en pareja Pero vine Solo a este año Porque en pareja No puedo venir Pero no Gracias Gracias Dale Dale Nos vamos Chicos Nos vamos De la ciudad Si no No me voy más Nos vemos En el próximo Dale Mirá qué luquete Mirá 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 qué luquete Mirá A ver Báilame Mirá qué luquete Mirá lo que es esto Nos vamos Me despido con el señor Haceme un pasito Mirá lo que es esto Haceme un pasito Violento Dale Dale Rápido Dale Mirá Mirá Nos vemos En el próximo Vídeo Dale 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 Nos vamos Nos vamos Chicos Nos vemos En el próximo Dale Dale Nos vemos En el próximo Vídeo Dale 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 Nos vemos en el próximo Dale, dale, dale Le mandamos un saludo a Shakira Dale, dale, dale Mirá que luque este, mirá, mirá, mirá Guau, dale Pero antes de irnos ¿Vos qué opinás de todo esto? ¿Vos qué opinás de todo esto? ¿Podés alguna... Buah, 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 buah...